Seguimos con la mirada de lo que se viene en el mundo del cine para este 2016. Incluido lo que nos depara el cine peruano. Además, el making of de No estamos solos. Es una película sobre la lucha del bien contra el mal. El placer de los ojos con Ricardo Bedoya. Este sábado a las 9 de la noche por TV Perú. Mucho más que ver.